Porque una idea tenaz Si di por qué sé tu orgullo, niégame ser algo tuyo, ya que tú eres mi desvelo Si di por qué sé tu orgullo, niégame ser algo tuyo, ya que tú eres mi desvelo Sabes que vives en mí, que vivo solo por ti, raudal de celo y belleza, di por qué Si di por qué esta tortura, tu egoísmo es la locura, mi erotismo, tu pureza Si di por qué esta tortura, tu egoísmo es la locura, mi erotismo, tu pureza Límpida tu piel entre mis manos, mía y siempre mía todavía Palpitante entre mis brazos, de pasión tu ser Imaginación que adoro tanto, divina pasión de tus encantos Pétalos de amor que no perfuman para mí Raro misterio, insondable, claro cielo inalcanzable Di por qué este frenesí Una esperanza nació dentro de mi ánimo Padeciendo resignada, di por qué Si di por qué vaporosa, flor perfumada y heridosa La dejas abandonada Si di por qué vaporosa, flor perfumada y heridosa La dejas abandonada Románticamente tú, esbelteza y juventud Han encendido en mi anhelos, di por qué Si di por qué tiernamente me absorben constantemente Tan irrealizables sueños Si di por qué tiernamente me absorben constantemente Tan irrealizables sueños Límpida tu piel entre mis manos, mía y siempre mía todavía Palpitante entre mis brazos, de pasión tu ser Imaginación que adoro tanto, divina pasión de tus encantos Pétalos de amor que no perfuman para mí Raro misterio, insondable, claro cielo inalcanzable Di por qué este frenesí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!